¿Qué pasa si el Papa Benedicto XVI está en todos los medios de los diarios del mundo? El Papa Benedicto XVI está cerca de la muerte, tal como él lo anuncia, camino a casa, como él lo dijo. Papa emérito, ¿no? Es un Papa emérito, exactamente. Una situación que no sucedía hace 600 años en la Iglesia Católica, así que este hecho que a todos nos sorprendió, que haya dos papas al mismo tiempo, uno emérito y el otro vigente, hace que pensemos que está bien, pueden pasar otros 600 años que esto ocurra, Carlos, pero también puede ocurrir en el próximo papado, en el sentido de que Papa Francisco de pronto decida abdicar porque no ha podido cumplir su misión, tiene muchísima presión, la curia romana es muy difícil, etcétera, etcétera, y decide también abdicar para que otro, y convertirse en Papa emérito. Cosa que, si eso sucediera, es una persona tan abocada a la Argentina, recibe a tantos argentinos, etcétera, que no sería tampoco absolutamente disparatado que él se postulara como Presidente de la República, después de tener un papado y decir, bueno, yo quiero ser Presidente de la Argentina. ¿Se animaría o no? Más bien con la ayudita de arriba. Sí, 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 es más difícil, es cierto que es una... Pero con la ayuda divina. Y sí, o sea, que ya es como diciendo que hago en economía, ya se olvidamos... Pero una cosa es que te voten los cardenales y otra cosa es que te vote el doctor argentino. Ah, sí, sí, mucho más difícil, ¿no? ¿Vos al Papa Francisco lo votarías?